y de esto me puedo esplayar un poco porque tuve angulares, tuve rectas, tuve diferentes marcas, diferentes tamaños, 2x12, 4x12, la cantidad de cajas que tuve, 1x12 tuve también, probé de todo, qué conclusión saqué después de haber probado 2 millones de cajas, que la mejor opción para mí es que la caja no sea gigantesca, es decir, que tenga un cuerpo un poquito más compacto que lo normal y que sea angular, no recta, esa es la conclusión que saqué. Ahora, si vamos a cajas Mesa Boogie, y a mí me parece que la mejor caja Mesa Boogie es la recta, 4x12, la recta y la traditional, la 4x12 de traditional recta, suena mejor que la angular, sí, un poquito mejor, suena un poco más ajustada, es cuestión de marcas, en Marshall suena un poco mejor la angular que la recta, pero también es una caja un poco más grande, en Engle suena definitivamente mejor la angular que la recta, la recta suena demasiado grave, suena como que, demasiado graves, tenés que andar cortando por todos lados porque se te hace una bola, lo mismo pasa con Frayet, cajas orange, suena mejor la recta que la angular, la angular tiende a ser un poco estridente, como podés ver, esto varía según la marca, el modelo, la diferencia, ni siquiera va a depender de que sea angular o recta en muchos casos, sí, lo que vas a tener en muchas, y no te digo en todas, te digo en muchas, cuando es angular es que los parlantes de abajo están perpendiculares y los de arriba están levemente inclinados, la ventaja que tiene esto es que los parlantes de arriba al estar inclinados proyectan el sonido para arriba, entonces cuando vos estás parado adelante de la caja a cierta distancia escuchas mejor, percibís mejor el sonido, porque algo de los parlantes disparan hacia tu cabeza. Si vas a tocar sentado, bien cerca del piso, con una caja 4x12 y por ahí te conviene que los parlantes estén todos para adelante, es decir, que la caja sea recta, ¿por qué? porque necesitas que disparen para adelante que es donde estás vos, sí, básicamente. Al momento de grabar en un estudio, y es más cómodo realmente si son rectas las cajas, porque los parlantes están perpendiculares, sí, entonces es más cómodo al momento de microfonear. Yo tengo dos cajas angulares, igualmente microfoneo sin ningún problema, así que no, no es problema eso tampoco, no tiene por qué ser problema. Lo que tenés que tener en cuenta es que hay algunas cajas, por ejemplo algunas mesa buggy, que son rectas, pero los parlantes de arriba están inclinados, sí, hacia arriba, es decir, que sea recta la caja no quiere decir que los parlantes sean los cuatro, estén los cuatro de forma perpendicular, algunos pueden estar, pueden tener los dos superiores inclinados, así que lo mejor que podés hacer, más allá de mirar la caja como es su forma, es acercarte con una linterna o con la linterna del celular a ver los parlantes, a ver exactamente si están todos rectos o hay algunos que están inclinados, eso es fundamental para saber qué es lo que estás comprando. ¿Cómo decirte qué es mejor? Bueno, ya te dije, depende del modelo, depende de la marca, y después la única diferencia es la utilidad, ¿cómo vas a tocar vos? Parado, sentado, la vas a usar simplemente para grabar, y en base a eso es lo que tenés que definir, si necesitas todos los parlantes rectos o te conviene tener los de arriba inclinados hacia arriba. Yo ya me acostumbré a tener angulares con los de arriba inclinados, y listo, a mí me resulta cómodo de esa forma, pero he tenido cajas Mesa Buggy, las Stiletto Traditional 4x12 rectas, y el sonido era espectacular también, y estaba súper acostumbrado a ese sonido. El de las 4x12, las Standard, que son las Rectifier, que son más grandes, tienen demasiado graves, vibran demasiado esas cajas, y si son rectas todavía vibran más, ¿por qué? Porque tienen más mueble que las angulares, por eso te hablaba de que conviene que el mueble sea un poquito más compacto, no tan grande como el de las Rectifier, que se suelen llamar las Oversized, y suelen ser incluso más grandes que las cajas grandes Marshall, lo cual es una locura. Y muchos que hayan probado cajas Engle, van a ver que, como yo te estaba diciendo, tienen demasiados graves, retumban mucho, y las mirás, las pones al lado de una Mesa Buggy, de una Rectifier, y son más chicas las Engle. Entonces decís, ¿qué onda? Son más chicas que las Rectifier, pero tienen más graves, se abomba más el sonido. Fernando me acaba de decir que son más chicas, tiene que estar mejor el sonido. Bueno, no siempre es así, ¿y por qué no es así en el caso de la Sengo? Porque la madera que usan es más gruesa que lo que usa Mesa Buggy, con lo cual es un tema 100% de construcción, cómo encastran la madera y qué tipo de madera usan, y el grosor de ella. Eso hace que se modifique el sonido, sí, estamos hablando de acústica, cuestiones físicas, con lo cual el sonido cambia. Puede ser que te guste, puede ser que no te guste, a mí realmente mucho no me convencieron las cajas Engle por ese factor. Nada más, porque son buenas cajas. Pero nada, espero más o menos con eso haber aclarado un poco el panorama en cuestión de cajas angulares o rectas.